Este es un homenaje al gran Chespirito, que falleció el día de ayer. ¡Oh! ¿Y ahora quién podrá defenderme? ¡Yo! ¡Yo! ¡Echase a mi tu volado! Más ágil de una tortuga, más fuerte que un ratón, más noble que una lechuga, mi escudo es un corazón. ¡Echase a mi tu volada sucia, y el mar hecha de zapatos, que no contaba con mi astucia, hecha por el colorado! ¡Echase a mi tu volada sucia! ¡Echase a mi tu volada sucia, y el mar hecha por el colorado sucia, hecha por el colorado sucia, hecha por el colorado sucia. ¡Echase a mi tu volada sucia, hecha por el colorado sucia, hecha por el colorado sucia, hecha por el colorado sucia. ¡Echase a mi tu volada sucia, hecha por el colorado sucia, hecha por el colorado sucia, hecha por el colorado sucia. ¡Echase a mi tu volada sucia, hecha por el colorado 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 sucia.